Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella Bien, me dirán por qué estoy así, es que vamos a ir a zonas turbulentas Y como yo soy muy precavida, mejor me pongo en esta posición para seguir la travesía Estamos en la Laguna de Placa, nos vamos a la Isla del Amor, no acto para solteros Oye Sheily, ¿para qué vas a ir? Sheily, ¿para qué vas a ir? Vamos a seguir compartiendo lo que estamos visitando La Laguna de Placa, lugar de ensueño, lugar de sirenas, de patos Y cuerpo sirena también, y de buenos amigos Bien, acabamos de llegar a la Isla del Amor Y estamos en La Sombrilla En Focalivet hay una sola banquita ahí Me han dicho que ahí se sientan dos, no uno, se sientan dos Los que bajan, dice aquí en la pareja, siempre tienen sus hijitos perros rubios ¿Solamente vienes y te paras acá? Ajá, o si quieren también, pero en la otra isla les dejamos una hora, dos horas, ahí les volvemos a recoger ¿Qué cosa? Me dice que acá se puede pedir deseos también Se pide deseos y así te cumple, puedes botar monedas Yo quiero gemel Lo va a tener Deseo pedido, deseo pedido ¿Hay sirenas ahora acá? Según la leyenda hay sirenas Y sale a medianoche en luna llena cantando en quechua Y otro también dice el toro color barroso También sale bramando Aquella vez que castigó a Nuestro Señor a toda la población A las orillas también había quedado todavía gente mala O sea, todos no habían muerto Y Nuestro Señor a un toro color barroso le envía Pues no le dice, corre, ve, acaba con esa gente que yo no he acabado de matar Un toro, dice, venía bramando en luna llena Una medianoche, dice, por la quebra, por los cerros bajaba Y en ese como un espejismo vio a la laguna Dice, una pampa con vacas en celo El toro de frente se mete en las vacas Pensando que era una pampa, pero era la laguna Estaba encantando Y de eso, dice, Nuestro Señor le castigan Le encadenó en la puerta de la iglesia con una cadena de oro Cada luna llena, por eso dice, sale bramando el toro Tratando de escapar, pero no puede Regresa a la puerta de la iglesia Se tira y se convierte en un toro de oro Y se queda hasta otra luna llena ¿Qué más nos toca decir? Solamente agradecer a la familia Sinche Taipe ¿Está bien? Sí Sinche Taipe, a la señora Paulina A sus hijos, a la familia que nos han recibido con mucho cariño Y también nos han instruido, porque nosotros no conocíamos mucho de lo que era la laguna de Paca Nos han hablado Pero una cosa es que te cuenten Y otra cosa es que tú estés aquí Ahora estoy en la isla del amor He estado en la isla de la amistad Pero es diferente, ¿no? Invite usted a los que están de vacaciones A los que también, ¿no? Durante el año puedan conocer más de nuestra región Junín Que mejor que venir a la laguna de Paca Vengan de paseo aquí a la isla Les vamos a traer a la isla del amor A la isla de la amistad Por si ahora que ya se acerca el día de los enamorados El 14 de febrero, ¿no? Vengan, les vamos a traer a la isla Ustedes toman el carro para Paca Pero al lado este de la laguna Ahí estamos nosotros No por los recreos, sino al otro lado Al frente de los recreos Es una zona virgen Porque hemos visto de cerca los patitos, ¿no? Los patitos se acercan, no tienen miedo Sí, hay varios patos Y pueden traer galletas, pan Le dan a los patitos y comen también Cuando le dan Le dan de comer y les comen Bien, seguimos en la laguna de Paca Un lugar maravilloso Ya hemos estado paseando En las distintas islas que se conocen acá La isla del amor La isla de la amistad Y la isla del divorcio No quería dejar pasar esta vista maravillosa Qué bello lugar Así que nosotros estamos compartiendo Porque estamos celebrando ya El cuarto, cuarto año de aniversario De ICN al aire Con las gemelas del periodismo Y qué mejor que empezar una celebración En lugares maravillosos Que nos pertenecen a nosotras, ¿no? Sí, la región Junín Tiene tanta riqueza Y nosotros ahora hemos venido A una de ellas La laguna de Paca Estamos recorriendo un poquito Y conociendo, ¿sabes qué? Tú lo estás viendo a través de la señal De Cadena Televisión Y por supuesto Con lo que te muestran Las gemelas del periodismo Feliz aniversario ICN al aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!